nos vinimos acá a san jose a las playas a las playas de quillú y ordeig yo no conocía estos bañarios paula tampoco conocía estos bañarios y la verdad queríamos conocerlos creamos cómo eran claro nos gusta mucho el oeste porque salís de montevideo muy rápido por la ruta 1 nos encanta colonia pero claro colonia queda lejos por más que vayas a las primeras las primeras playas las que quedan frente a nueva albecia o valdense estamos hablando de 120 kilómetros por la ruta uno y después 20 kilómetros más o sea alrededor de 140 kilómetros para ir a las primeras playas de colonia desde montevideo entonces si bien nos encanta nos encanta colonia nos queda muy lejos son muchos kilómetros mucho combustible para ir y más peajes entonces dijimos vamos a conocer las playas de san jose que la tenemos ahí nomás mucho más cerca este de montevideo menos combustible menos peajes menos tiempo no teníamos ni idea ninguno de los dos conocía estas playas así que nos vinimos a conocer ordeig y quillú sin expectativa ninguna si yo me imaginé siendo que en mi vida por de ordeig nunca escuché a nadie que tuviera casa por ahí y quillú sí me imaginé que quillú me iba a gustar mucho más y la verdad que no tengo que reconocer que me gustó más en el que me imagino que es más nuevo porque se está haciendo el balneario de ordeig me gustó más que quillú ahora estoy en quillú este me pareció más bonito más lindo este ordeig lo principal para el que tiene una familia la tranquilidad me pareció precioso precioso a nivel de tranquilidad la verdad mucha tranquilidad y mucha seguridad y donde ves la seguridad que rara vez las casas como acá tienen rejas la mayoría de las casas que hemos visto no tienen rejas la inmensa mayoría no tienen rejas eso ya es bastante bastante nos gustó mucho la verdad nos gustó mucho me parece que es una es una es una opción interesante venir a un lugar como este mucho más cerca de montevideo para el que quiere pasar unos días en silencio en tranquilidad alejándose de la capital me parece una opción muy pero muy interesante como les decía por la seguridad por la cercanía porque es muy bonito este me han hablado que la gente es muy bien sí seguramente la gente que está todo el año es poca pero de todas formas hay servicios hay lugares donde aprovisionarse de comida acá cercano está la ciudad de libertad también la verdad es es una opción muy interesante muy interesante y me sorprendió lo digo de vuelta me sorprendió mucho ordeig ordeig me sorprendió mucho ordeig me sorprendió mucho muy bonito muy bonito esta calle es la que una a los dos bañarios es la digamos como la avenida la principal que mi amor lo estoy filmando lo estoy filmando me gusta de mejor humor para salir a la cámara no quiero querés comer bueno ya en un rato ahora comemos y querés ir a la playa hoy hoy sale playa listo ahora comemos listo 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 termina el vídeo y comemos máximo a radio más vamos a seguir más tan poquita quiero radio quiero radio el radio ojalá que se muera máximo Todo esto es Kiju. ¡Dávame por aquí! Una pregunta. ¿Vinimos aquí para... para... para ir a la playa o para... Sí, mi amor. Pero ahora es muy temprano. Para la playa el sol es muy fuerte y muy dañino. Hay que esperar un poco más tarde. ¿Qué ves? Va a ir a la playa dentro de un rato. No es un rato. ¡Ahora! ¡Oh, un pedito! Nos vamos a... por de ahí. Sí, sin lugar a dudas Ordeig me llenó mucho más el ojo. Muchísimo más. Muchísimo más. Nada que ver a lo que... Yo tenía alguna expectativa mínima tenía. Pero de Kiju, ¿no? No de Ordeig. De Kiju. Este... Y... No, la verdad que... No. Ordeig... Eh... Kiju no me... No, no me terminó de convencer. Sí me parece seguro. O sea, se aplica lo mismo. Me parece seguro, tranquilo. Este... Me gustó mucho más este balneario más nuevo que es Ordeig. Este sería como la comunicación entre los dos balnearios. Este tramo sería como la comunicación entre los dos balnearios. Súper tranquilo. Súper tranquilo. Y está... ¿Qué serán? 50 kilómetros. 50 kilómetros de la Montevideo. Pero no son 50 kilómetros cualquiera. Son 50 kilómetros que venís rapidísimo porque la ruta 1 es rapidísima. Entonces, me parece que ahí está la gran diferencia y el... el... el punto más alto y que más me convence de estos lugares. Este... de... de esta zona de San José. Que venís muy rápido, muy cerca de Montevideo. Este... y yo que alguna vez viví, o sea, alquilé una casa durante un tiempo en Nueva Alvesia. Iba y venía. Este... Venía que... veía que es una maravilla usar la ruta 1, salir de Montevideo la ruta 1 porque está siempre vacía. Casi más... casi vacía. Inclusive los domingos de noche. Cuando la intervalnearia saliste... Todos saben que... es un caos. Casi todos los domingos. y mucho más en verano. Fechas como... Pascuas, carnaval, los fines de semana lindos. Siempre lo mismo. Siempre es caótico. Acá las familias... las familias... ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡Vamos! Es muy angostito, ¿no? Muy angostito. O sea... Esto de ancho tendrá dos cuadras. Oja. ¡No! ¡No! Matilda, pero es un video mío. ¡Aquí ya! ¿Querés salir al video? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me rompiste la... McDonald's, Burger King! Matilda, dejamos aparecer. Bueno, soy... No hay nada como salir con niños. El video ha llegado a su fin. Recomendable, muy recomendable. Ahora nos vamos a comer a ordering.